Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede? Del momento. Iniciamos con Mex News. La empresa estadounidense SpaceX realizó un exitoso lanzamiento de 60 satélites Starlink. El cohete Falcon 9 se elevó de la rampa de lanzamiento 39A en el Centro Espacial John F. Kennedy en el Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. El lanzamiento fue transmitido en directo por Internet. 15 minutos más tarde, la empresa confirmó que la primera etapa del cohete había aterrizado sobre la plataforma autónoma Of Course I Still Love You y con este último lanzamiento ascienden a 835 los satélites Starlink ya desplegados en órbita. Recordemos que Starlink es una red de satélites destinada a proveer Internet de banda ancha. En total se planea poner en órbita unos 12.000 satélites. En Madrid, España, se ha implementado un proyecto innovador y nunca antes visto que consiste en realizar consultas oftalmológicas a domicilio para evitar acudir a los hospitales o clínicas. La revisión es realizada desde la comodidad de la casa del paciente. Se le toman fotografías y se llenan formularios y expedientes para conocer el historial. Luego, esta información es enviada a los especialistas oftalmólogos, quienes desde su consultorio revisan los datos necesarios del paciente para indicar el tratamiento o las pruebas que deben realizarse en caso de que sea necesario. A través de videoconsultas o llamadas telefónicas, el paciente se pone en contacto con los médicos para recibir la atención de manera completa. Esto facilita indudablemente la disponibilidad y realización de las citas médicas, además de evitar los contagios en medio de la pandemia por el COVID-19. Registros de los últimos 60 años han revelado que los glaciares de Suiza están perdiendo capas de hielo a una velocidad preocupante. Según informes de la Academia Suiza de Ciencias Naturales, el hallazgo más preocupante de este año fue la cantidad perdida en la nieve acumulada registrada en el glaciar más grande de los Alpes, el Alech, que alcanzó su nivel más bajo registrado. En un estudio el año pasado, la Universidad Técnica de este lugar publicó que alrededor del 95% de esos glaciares desaparecerán en el año 2100 si no se controlan las emisiones de gases de efecto invernadero. En la República de Kalmukia, al norte de Rusia, se registró la muerte masiva de peces. Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir las imágenes y videos de miles de peces muertos arrastrados hacia un estanque. Lamentablemente se desconocen los motivos de este hecho, pero el Comité de Investigación Regional ya se encuentra averiguando sobre este caso. Sin embargo, los habitantes o vecinos del lugar opinan que la muerte de tantos peces puede deberse a emisiones tóxicas de las zonas urbanas cercanas donde hay fábricas e industrias de diferente índole. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mex News.